Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Éxodo, capítulo 34, versos 29 al 35 Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron a Moisés y él habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor.